Como es costumbre, cada mes se reúnen todos los directores que encabezan establecimientos pertenecientes a la Fundación del Magisterio de la Araucanía, para hablar de su quehacer institucional. En esta oportunidad, estuvo orientada por los cambios que trae consigo la Ley de Inclusión que entra en vigencia en marzo próximo, y los convenios que brinda la Caja de Compensación Los Andes a la comunidad de la FMDA. Lo que queremos es que siempre nuestros directores, que son la primera fuente de información para que puedan transmitir a los colegios, son ellos, y por eso es que tratamos con estas personas todos estos temas de alta relevancia, tanto en el campo educacional, laboral, como en el tema que tiene que ver con mejores ambientes laborales en los establecimientos educacionales. Hemos tenido la reunión mensual con los directores, que creo que ha sido una reunión muy frutífera, en donde hemos dado bastante información sobre la reforma educacional, sobre la carrera docente, información también de la Caja de Compensación, toda información muy útil para los profesores, que ellos tienen que transmitirle a sus profesores, a todas sus comunidades educativas. El tema más emblemático abordado en la reunión fue la puesta en marcha de la Ley de Inclusión, que se aprobó recientemente y entra en vigencia el 1 de marzo del próximo año, y es una parte de la reforma educacional que promueve el actual gobierno que contempla, entre otras cosas, la no selección de los estudiantes por desempeño académico o situación socioeconómica, siendo el punto principal de esta nueva ley y es la forma de trabajo que la FMDA ha impulsado desde sus inicios, orientando su labor a los sectores más necesitados de las tres regiones donde se inserta. Tenemos nosotros reuniones de directores mensualmente, pero esta fue bastante interesante, debido a que hay temas emergentes que necesitan conocerse para estar al tanto de todo lo que está sucediendo, sobre todo de la reforma educacional y otras cosas más caseras que competen directamente a nosotros, a nuestra gestión, a nuestro quehacer diario, y en ese sentido fue muy clarificante todo. Esta ley no conlleva grandes modificaciones para el actual funcionamiento de la FMDA al albergar a estudiantes sin discriminación alguna y funcionar sin fines de lucro, como quedó manifestado en el Congreso de la FIDE en Viña del Mar, que reúne a Colegios Católicos, que fue un tema durante la jornada de directores, como en la carrera docente, para aclarar dudas y orientar de lo que contempla esta polémica ley. Bueno, hoy día estuvimos en una reunión de directores de la fundación, una reunión muy extensa, estuvimos reunidos desde las 10 de la mañana, y con todos los temas muy atingentes, muy del diario vivir, muy provechosa, se aclararon varios aspectos en relación a la carrera docente, y se bajó información fresquita del Congreso de FIDE, que se realizó el fin de semana recién pasado en Viña del Mar. Así que contento, con harta información para entregarle y transmitirle a los colegas del colegio. Uno de los temas abordados en la jornada es el riesgo psicosocial, que se presenta en los establecimientos, Por normativa legal, que regia desde septiembre de este año, para todos los rubros del país, se deben monitorear los riesgos psicosociales. Problemática que viene a complementar las actividades que ha impulsado la institución en el área, y que en la reunión se encauzaron con la exposición explicativa de la psicóloga Paula Baeza de la HAC. Bueno, todas las reuniones que se hace a nivel de directores son muy importantes, principalmente de esta, que nos estamos informando acerca de todo lo que es la reforma educacional, y así poder trabajar nosotros también con nuestras unidades educativas. La jornada contó con una charla dictada por Pamela Bello sobre los beneficios de la Caja de los Andes, como la implementación, en algunos establecimientos, de máquinas de ejercicios profesionales, y para recalcar su compromiso con la institución, lo que hizo posible que la actividad se realizara en el Centro Recreacional de la Caja de los Andes, que aportó las comodidades para una jornada que tomó un día entero. didácticos, insumos... Didácticos, insumos...